El chamaco monta Fabio Alejandro Vargas Con el número 2, Máximo de los Árboles Onyx por Estefanía Monta, Carlos Mario Uribe Número 3, Marescal de Teresa Hermanos Oldevilla, Milena por Paulina de 3A Monta Diego Muñoz Prieto Número 4, Máximo de los Árboles Máximo de Rosa, Cónsul de Gran Dinastía por Dinastía del Paraíso Monta Diego Fernando Chará Bueno, señoras y señores, iniciamos las pruebas individuales con el ejemplar que porta el número 1 Vamos a las pruebas individuales con el 1, Rey de Reyes de la Jagua Castaño de 68 meses de edad, un hijo de Onyx en sensación del chamaco Su abuelo materno, Rey de la Zafra Su creador, Juan Fernando Saldarria Gachoa, propiedad del criadero Villa Melena Y pasta en el paso de las águilas en Tenjo, Cundinamarca Monta Fabio Vargas Arredondo Número 1, Rey de Reyes de la Jagua Número 1, Rey 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 de la Jagua Prueba individual con el número 2, máximo de los árboles Castaño, de 61 meses de edad, es un hijo de Onix en Estefanía Su abuelo materno, lucero de medianoche de la ceiba Su criador, criadero de los árboles, propiedad de Carlos Antonio Jaramillo Y pasta en San Francisco, en Tabio, monta Carlos Mario Uribe Número 2, máximo de los árboles Gracias por ver el video En la ciudad dulce de Colombia, Moniquirá Exposición de Quina Grado B, Avala Potros Boyaca Gran campeonato de los caballos trochadores, cuatro buenos ejemplares Pongamos el movimiento del caballo número 3, por favor Un caballo bonito en su hechura, de buen desarrollo, de una buena conformación Observemos la disposición de trabajo, con bonita mecánica Pero es un caballo que se nos va colgando por uno de los lados en su rienda Siempre tiene esa tendencia en la pista blanda y en la pista de resonancia Por supuesto que en el conjunto, ante los otros caballos que van más hilados y con mejor centro Ahí da ventaja Para él, la cinta roja del segundo finalista Primer finalista, el caballo que porta el número 4, el caballo moro Observemos un caballo reunido, un caballo con buena tabla, de buena reunión A la hora de hacer los giros tiene algunas dificultades en el sostenimiento Pero observémoslo ahí bien puesto, con una línea de desplazamiento centrado y con una buena reunión Para él con gusto, la cinta del primer finalista Pongamos en movimiento los caballos número 1 y número 2, por favor Son los caballos de mayor puntaje por las características de su mecánica Los caballos claros, los caballos continuos, los caballos consistentes en la marcación Hay un caballo de un mejor conjunto cuando miramos sus movimientos Y cuando miramos su postura de cabeza, su centro Un caballo que no se extiende en su grave desplazamiento El otro caballo tiene muy buena energía, muy buena sonoridad Pero el caballo va extendiendo su cuello, eleva su cabeza y se va muy largo en su desplazamiento El otro caballo reunido en todo instante Girando en la pista blanda y en la pista de resonancia El gran campeón en el andar de la trocha en la exposición El caballo que porta el número 1 Título gran campeón reservado para el caballo que porta el número 2 Muchas gracias y buenas noches Ha sido declarado gran campeón, rey de reyes de la Jagua El hijo de Onix en Sensación del Chamaco Propiedad de Criadero Villa Melena montado por Fabio Vargas Gran campeón reservado para Máximo de los Árboles El hijo de Onix en Estefanía Abuelo Materno, Bolsero de Medianoche Propiedad de Carlos Antonio Jaramillo montado por Carlos Mario Uribe Primer finalista para Embajador de Villa Rosa, el caballo Moro Hijo de Cónsul de Gran Dinastía en Dinastía del Paraíso Propiedad de Fabián Escobar montado por Diego Chará Y segundo finalista para Marescal de 3A El hijo de Hermanosol de Villa Melena en Padrina de 3A Propiedad de Crero 3A montó Diego Muñoz Prieto Con esto amigos de suscaballos.com Hemos terminado la transmisión del día de hoy Invitándolo mañana a partir de las 10 de la mañana Con los asnales, los mulares, el paso fino colombiano A partir de las 10 de la mañana A través de la transmisión de suscaballos.com Líder mundial en la difusión del caballo de paso Con el patrocinio del Politécnico Cianco Aprende haciendo www.cianco.edu.co Los invitamos para el día de mañana A nombre de todo el personal técnico y logístico operativo De suscaballos.com Y quien les habla, José Ignacio Cardona Que pasen una feliz noche y hasta mañana